DJ Aguimix Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro Ay va, eres el gran señor Ay va, esa que aunque está en aquel dolorizo Ay va, mírenlo, caí de su grado Mira para acá solo porque estás abrazado a bolsa Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Intentó ser el amor que llega a olvidar Intentó, nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para obviar Un poco de amor que nunca voy a olvidar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Ya no sufro tanto Ay corazón, corazón, corazón Corazón, salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito Ay corazón, salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Ay corazón, corazón Ay corazón bonito Ay corazón bonito Procura hacer lucirme muy despacio Despacio, y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de quién te acercarás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no sabrás de qué te perderás Quiero desearte esta noche sin gasilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna De como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Ese es el grande amor que me has hecho Te quiero, te quiero, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien solo Hay que llorar 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 Y las nenas se van cantando Carnaval Es para reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y ir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval Aguidix En mi chodillo yo me convertí Un cocodrilo soy En mi chodillo yo me convertí Un cocodrilo soy Era la encargada del zoológico Pero parecía una modelo Y para poder verla seguido Haciéndome el bandido Entraba en un escondido Con los escolares Entre una y otra vez Y de manicero Yo también me disfracé Necesitaba ver a esa mujer Con palanquera le daba de comer Me quería transformar en bicho Y poder clavarle los colmillos No me aguanto más En mi chodillo yo me convertí Un cocodrilo soy En mi chodillo yo me convertí Un cocodrilo soy Haciendo palmas Haciendo palmas arriba y arriba De todo lo que arranca Que dice, que dice Chuvati que bátes Chocolate Chuvati que bátes Chuvati que bátes Chuvati chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato y siento Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrancó Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba, es el coro que arranca, que dice, que dice Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desalma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a un hielo al sol, porque lo único que quiero es ir contigo Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol, porque lo único que quiero es ir contigo Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de robo Es que hay alma en tu carita, que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robo Es que hay alma en tu carita, que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Bajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelo a los que pueden, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Vuelo, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la patamama, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad La seta del indio, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida ¡Ay Dios! Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me de rabia es eso De no saber lo que sientes Que a mí lo que me de rabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mis tonterías Que acabaron con mi vida, ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor, si tú me pagas con eso Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me lleve Que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo, amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma y es por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el pecho Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todo lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo de ya con lo de ellos Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¡Vamos! Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, hundí cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¡Vamos! A donde vas muchacho con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle, hundí cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta DJ Agui Mix DJ en acción Volumen 2